La actriz se ha animado por fin a dar este paso, con casi 4 millones de seguidores solo en Instagram. Elizabeth Gutiérrez es una de las celebridades latinas más populares en las redes sociales. La actriz, quien decidió poner en pausa en su día la exitosa carrera que venía construyendo con sus participaciones en exitosas telenovelas como Acorralada, El Rostro de Analia y El Fantasma de Elena, entre otras, se ha dedicado por completo en la última década a su faceta como mamá. La maternidad yo creo que es todo para una mujer. Es saber que tu vida pasa a un segundo plano, es la responsabilidad de criar a niños sanos, buenos, que cumplan sus sueños, ese es mi mayor proyecto de vida. Mis sueños pasan ya a segundo plano, contaba Gutiérrez en 2020 a People en Español. Ahora que sus hijos ya crecieron, Christopher tiene 18 años y Kylie 14. La actriz busca retomar poco a poco su carrera. Este lunes, a través de su perfil de Instagram, Gutiérrez sorprendió al compartir una gran noticia relacionada con el terreno profesional que no puede tener más felices a sus fans. Y pues sí, regreso al teatro, anunció emocionada. Manuel Mendoza me convenció. ¡Qué miedo, nervios, emoción, felicidad! Un poco de todo, expresó. Gutiérrez participará junto a María Casemprún y Judith González en la obra Monólogos de la Vagina, que se presentará el viernes 22 y sábado, 23 de marzo en el Teatro Trail en Miami. Monólogos de la Vagina ya es un clásico. Cumple casi 30 años desde su estreno y sigue estando muy vigente. Es de esas obras que se puede ver muchas veces por la cantidad de interpretaciones que puede llegar a tener y que siempre desprende conversaciones necesarias e importantes sobre la feminidad. Compartió a una de sus compañeras de escenario, Semprún, desde Instagram. La noticia de su regreso generó al instante un sinfín de reacciones en las redes sociales. ¡Cuánto me alegro por ti! Ya era hora, comentó una de sus seguidoras en su publicación. ¡Excelente que te integres a tu vida profesional! ¡Muy feliz por ti! Eres una mujer valiente. Se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.